Esta noche estoy aquí tratando de encontrarte, estoy aquí tratando de comunicarme contigo, esta noche estoy aquí tratando de encontrarte, si estás ahí por favor manifiestate, si estás ahí por favor manifiestate, si estás ahí por favor manifiestate, estoy aquí esta noche tratando de encontrarte, estoy aquí esta noche tratando de encontrarte, si estás ahí por favor manifiestate. No sabes cuánto cala la soledad aquí abajo. Qué enorme es el abismo, qué hondo es el valle, qué oscuro el pensamiento, no sabes las fauces, las garras, las armas, los vidrios bajo los pies descalzos y todo araña, todo desgarra. Me abandonas y tomo el íncubo por amante. Mi cuerpo es blasfemia, estar encerrada en este cuerpo es blasfemia, escupirle a la perfección en la cara, excomulgada, bautizo este deseo que abraza y jamás puede ser satisfecho, bestia que pugna desde el fondo de mi vientre y me lleva a caminar hacia la pira. El vacío no perdona, me aferro con fuerza a la suavidad de un abrazo sabache, esperando que su luz negativa absorba mis pesadillas. Nadie me puede arrancar este desamparo. Hambre es el nombre que le he puesto. Un símbolo prohibido marca mi frente, maldición secreta. En mis venas duerme una bruja cuyo destino es el cadalso. Desafía, llama a la muerte y ella le devuelve el gesto. Renuncia a la fe, renuncia a la fecundidad, renuncia a Dios. Pero Dios renunció a mí primero. Señaló mi cerebro con el dolor, mi cuerpo con la fealdad y mi corazón con la culpa. Me puso voracidad entre las piernas. Busco obsesivamente en oculto del éxtasis. Mi señor me ha dejado huérfana, medium de todos los dolores. No vivo, no significo. Este cuerpo está vacío. Mentira que yo habite aquí. Es nada más que un cuenco. Una caverna. Donde los amantes cansados llegan a cuarecerse del frío. Y luego abandonan. Y yo suspiro aliviada de recuperar mi soledad. Todo a mi alrededor es hermoso. Así lo hacen mis ojos. Pero también es hostil. Llamo independencia a la orfandad. La desesperación es madre, padre y hermano. No hay espacio para otra cosa. Mi patria, los retazos. Fragmentos cristalinos de lo que me conmueve. Y espero que sea suficiente. Una cama, ni un gato, ni un cuarto. Un puñado de amantes. Granos de sal y de azúcar que relucen. Escarchan voracidad insaciable. Extremidades feroces que añoran. Su violencia me quiere de vuelta. Me gustaría naufragar y retornar a su tierra. Pero no creo en la fiabilidad de ese mapa. Mentira. Mentira que alguien pueda quererme. Los apremio a huir para mi propio desconsuelo. Su mirada me molesta. Desearía que encontraran un rostro más bello que el mío. Abomino del recuerdo de un día tan perfecto que llene. Querer otra cosa siempre. Nunca lo que paladeo. En el fondo del vaso siempre queda un pozo de tristeza. El trago definitivo. Figuras que remiten el espíritu a otro plano. Pasado, lejano o porvenir. Nunca habitarás este momento. Hay cosas que se esconden en los cementerios. En la lluvia nocturna y el alumbrado eléctrico. En la resaca, en las palabras ajenjo y plata. Desde mi cama dibujaría las claves sobre tu cuerpo. Te inculcaría la música de los cuentos infantiles. Depositando poemas mórbidos en tus vértebras. Lo que amo de ti es la muerte que presiento en tus párpados cerrados. Te quiero porque no sabes quién soy y jamás podrás saberlo. Besa a la chica tímida. No besa a la serpiente. No besa a la lujuriosa. No besa a la engañadora. Ni a la medium-posesa. No besa el abismo que se extiende negrísimo. Me abrazas como a una niña pequeña e ignorante. Crees que me guías y proteges. Me encojo entre tus sábanas. No te percatas de la magnitud de la destrucción. Oculta en mis pesadillas. Recuerdo al herido. La carta de Tarot que titubeabas en voltear. El diablo y su aparición. Piel blanca lacerada contra la negrura. Mi espíritu frágil. Como pequeñas sus amentas y alas de insectos. Eres como un animalito. Dijiste. Y acariciaste mi rostro con ternura. Como si prometieras protegerme. Mientras yo apoyaba mi barbilla en tu mano. Sabiendo los dos que no ibas a quedarte. Tu hechizo podría acalmarme. Como una bestia cansada de su propia furia. Darme reposo y no quiere. Prefiere mostrarse ante mí. Negro y maligno. Mi mente colapsa. Mi cuerpo colapsa. Mi voluntad. El arte de la necromancia resucita y reitera en mi mente todo eso que no pudo ser. En aquel arre concurren mis pensamientos erizados de vértigo que se llama angustia obsesiva. Que los medicamentos no pueden aplicar. Perderme en el espesor de un bosque de sangre. Internarme, elevarme, levitar, sacrificar, aunque ellos digan intento de suicidio. Exudar. Exorcizarte de mí. Por medio de lesiones y sangrías. Los símbolos prohibidos que trazaste en las diferentes partes de mi cuerpo aún queman la carne como una marca vergonzosa. Concurro al monte desnuda. Inútilmente. Danza de cabras en el vientre. Insectos saliendo por cada orificio. Enjambre en el cerebro. Telarañas en los ojos poltergeist en el corazón. En un ritual de sexo alcoholizado con extraños amables hostiles. Regurgito tu nombre como un espantajo de gusanos que se arrastran fuera de mi garganta. Tiemblo. Huyo para siempre de la inquisición de tu voz que me juzga y ordena del oficio de lenguas ocultas que inventaste solo para mí. Para calmar mis pesadillas nocturnas que ahora usas solo para herir. Tu mente quiere expulsarme y no puede. Pronuncias mi nombre al revés. La ortiga cruza tu espalda. Te retuerces. Me llado mi cuerpo lo cabalgo y lo ofrendo a las tinieblas. El mío, en cambio, anhela reintegrarse a la tierra. Secarse la saliva que le dio vida al barro de su carne. Objeto inanimado que a pesar de todo anduvo. Y te encontró y te perdió luego. Milagro inverso. Anatema. Como un cordero siamés luego cercenado. Sus tripas regadas por el sacerdote para adivinar nada más que la catástrofe. En sus víceras atisbe mi destino. Y el de todos los que osen tocar mi corazón reseco. Si le amas, se alejará. Si te ama, morirá. Tus brazos acunarán la desesperación reiteradamente. Sisi fue incapaz de escapar al castigo. Dime. ¿Fue eso lo que leíste en cada línea de mi mano desastrada antes de besarla? Que descienda la noche y su espesura me trague. Que el follaje me hiera la piel al pasar. Que los lobos vengan convocados por mi aullido. Que la luna me vea desnuda en cuclillas. Ofrendar cada fluido a la soledad enferma. Que nadie vuelva a tocarme. Que nadie prometa anclarse a mí. Que este baile poseso sea un éxtasis solitario. Que a solo al demonio tiente. No vuelvas. Resucitar. Quería que alguien me salvara del infierno. Por días y días rogué agonizante. El descenso era necesario. El descenso era necesario. El retorno me reinventó. Corona de cuervos. Ojos terrosos. Boca seca. Puedo sumergirme en las nieblas a voluntad. Y volver. Con un tesoro. Incrustado. En cada herida. En cada herida.